¿Qué es el tráiler de Jalisco? ¿Qué es el tráiler de Jalisco? La Fiscalía General del Estado de Jalisco tiene como encargada del despacho a Marisela Gómez Cobos, quien solo podrá quedarse por 30 días, en lo que se selecciona un nuevo fiscal. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué tan común es? ¿Cuántos desaparecidos pueden estar allí, en manos de las autoridades? ¿Qué es el tráiler de Jalisco? ¿Qué es el tráiler de Jalisco? Que el tráiler de Jalisco sea autónomo, que tenga un presupuesto, que no dependa de los amigos de la Fiscalía, un fiscal que no sea compadre. Es decir, que llegue allí por sus capacidades y por sus habilidades, vamos a hacer eso, veremos qué nos toca en el tema de las comparecencias, veremos qué nos toca de exigir rendir a cuentas, pero desde ahorita les puedo decir que no vamos a permitir que exista impunidad con la información de Quadratin y NotiSistema. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.